La lluvia sobre mí Que me refresque y me dé paz Tu gracia viste hoy aquí En este lugar Los cielos hoy se abrirán Y poco a poco descederán La bendición Nueva unción Te llenará Vájate bajando Espíritu Santo Ven sobre mí Llena mi corazón De tu amor Quédate aquí Vájate bajando Espíritu Santo Ven sobre mí Llena mi corazón De tu amor Quédate aquí Los cielos hoy se abrirán Y poco a poco bajarán Cadenas Cadenas Hoy se romperán Llueve en mí Vájate bajando Vájate bajando Espíritu Santo Ven sobre mí Llena mi corazón De tu amor Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Májate Vájate bajando Espíritu Santo Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Llena mi corazón De tu amor Quédate aquí Vamos a tratar de cantarla Baja Vájate bajando Baja Vájate Vájate Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Llena mi corazón Llena mi corazón De tu amor De tu amor De tu amor Quédate aquí Vájate 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 Cuando tienes Vájate 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 En la jupe Espíritu Santo Vájate 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 Llena mi corazón Vájate Vájate llena mi corazón de cada presente baja viene bajando Espíritu Santo llena mi corazón de tu amor y quédate aquí bien fuerte aplausos para él bien fuerte para él bien fuerte para él aplausos 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 aplausos